Hemos hecho una visita más hoy a la Plaza de la Siga con la Cámara de Comercio porque nos ha planteado hace tiempo la posibilidad de reformar la plaza aprovechando el décimo aniversario de la Escuela de Cocina y estamos trabajando con ellos en esa mejora de la plaza, de la accesibilidad, el hacerla más agradable, el humanizarla, más espacios verdes y bueno, pues espero que el año que viene pueda ser una realidad. Estamos trabajando en la reforma de la plaza con ellos y bueno, pues yo creo que va a quedar una plaza más atractiva de cara a que tanto los vecinos como los visitantes puedan encontrarse más a gusto y puedan utilizarla más.